Yo sé que estás aquí Siento tu caminar Te mueves en el pueblo Trayendo sanidad Yo sé que estás aquí Siento tu caminar Te mueves en el pueblo Trayendo sanidad Con mi fe Te alcanzaré Con mi fe Te tocaré Mi milagro Recibiré Y sé que transformado Yo seré Con mi fe Te alcanzaré Con mi fe Te tocaré Mi milagro Recibiré Y sé que transformado Yo seré Yo sé que estás aquí Siento tu caminar Te mueves en el pueblo Recibiré 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 Sanidad Yo sé que estás aquí Aleluya Yo sé que estás aquí Siento tu caminar Te mueves en el pueblo Te mueves en el pueblo Te tocaré Te tocaré Mi milagro Recibiré Recibiré Y sé que transformado Yo seré Con mi fe Te alcanzaré Con mi fe Te tocaré Te tocaré Mi milagro Recibiré Recibiré Y sé que transformado Yo seré Te tocaré Te tocaré Te tocaré Te tocaré Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Ven, Espíritu, ven. Lléname, Señor, con tu preciosa unción. Purifícame y lágrame, renuévame. Salve, Señor, con tu poder. Purifícame y lágrame, renuévame. Salve, Señor, te quiero conocer. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Ven, Espíritu, ven y lléname, renuévame. Ven, Espíritu, ven y lléname, renuévame. Ven, Espíritu, ven y lléname, renuévame. Salve, Sebíritu, ven y lléname, destinado a tu preciosa un reconocimiento. Ven y lléname, Señor, con tu preciosa un señor con tu preciosa unción. Purifícame, hilame, renuévame, gastarme, Señor Te quiero conocer, Señor Te quiero conocer, Señor Te quiero conocer, Señor Ya no quiero ser igual Ven, nuevame, Señor Jesús Pon en mí tu corazón Porque todo lo que hay dentro de mí Necesita ser cambiado, Señor Porque todo lo que hay dentro de mí Mi corazón necesita amar porque todo lo que hay Porque todo lo que hay dentro de mí Necesita ser cambiado, Señor Porque todo lo que hay dentro de mí Mi corazón necesita amar porque todo lo que hay dentro de mí Necesito amar por ti Está cayendo aquí Es tan fuerte sobre mí Mis manos levantaré Su gloria tocaré Algo está cayendo aquí Es tan fuerte sobre mí Es tan fuerte sobre mí Es tan fuerte sobre mí Sanando heridas Levantando al caído Su gloria Su gloria Cuando al caído Su gloria está aquí Su gloria está aquí Es tan fuerte sobre mí Es tan fuerte sobre mí Es tan fuerte sobre mí Está cayendo, su gloria sobre mí, sanando heridas, levantando al caído, su gloria está aquí. Se está cayendo, su gloria sobre mí, sanando heridas, levantando al caído, su gloria está aquí. Su gloria está aquí. Amén. 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 Tu fidelidad es grande Tu fidelidad me encanta grande Nadie como tú, bendito Dios Grandes tu fidelidad Tu fidelidad es grande Tu fidelidad me encanta grande Nadie como tú, bendito Dios Bendito Dios Grandes tu fidelidad Tu fidelidad Tu fidelidad es grande Tu fidelidad Tu fidelidad es grande 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 Estúpido 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 Yo he visto el dolor acercarse a mí Causarme heridas, golpearme así Y hasta llegué a preguntarme ¿Dónde estabas tú? Y he hecho preguntas en mi aflicción Buscando respuestas sin contestación Y hasta dudé por instantes de tu compasión Y aprendí que en la vida todo tiene un sentido Y descubrí que todo obra para mí Y que al final será mucho mejor lo que vendrá Es parte de un propósito y todo bien saldrá Siempre has estado aquí Tu palabra no ha fallado y nunca me has dejado Descansa mi confianza sobre mí Yo he estado entre la espada y la pared Rodeada de insomnio sin saber qué hacer Pidiendo a gritos tu intervención A veces me hablaste de una vez En todos tus silenciosos lo escuché Qué interesante tu forma de responder Y aprendí que lo que pasa bajo en el cielo Conoces tú que todo tiene una razón Y que al final será mucho mejor lo que vendrá Es parte de un propósito y todo bien saldrá Y todo bien saldrá Siempre has estado aquí Tu palabra no ha fallado Y nunca me has dejado Descansa mi confianza sobre ti ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Mucho mejor lo que vendrá Es parte de uno por mi corazón Y todo mi ensandra Siempre has estado aquí Tu palabra no ha fallado Y nunca me has dejado Descansa mi confianza sobre ti Sobre ti De tal manera Me amó Que su vida no es cántimo Hasta el final Él se entregó Ya la muerte fue porque Él me amó De tal manera me amó Y no hay forma en que podré pagar El precio de su gran amor Pero toda mi alma quiero dar Por su amor Yo viviré De su amor Yo cantaré Con mi Jesús Caminaré Porque Él murió por mí Por su amor Por su amor Yo viviré De su amor Yo cantaré Con mi Jesús Caminaré Porque Él me amó Porque Él me amó A mí Le seguiré Le seguiré Que su vida no es cántimo Que su vida no es cántimo Hasta el final Se entregó Ya la muerte no es cántimo Ya la muerte fue porque Él me amó De tal manera me amó Y no hay forma en que podré pagar El precio de su gran amor Pero toda mi alma quiero dar Por su amor Yo viviré De su amor Yo cantaré Con mi Jesús Caminaré Porque Él murió por mí Por su amor Yo viviré De su amor Yo cantaré Con mi Jesús Caminaré Porque Él me amó A mí Le seguiré Le seguiré Le seguiré Todo por tu lado Todo por amor Señor llévame a tus atrios Y al lugar santo Al altar de bronce Señor tu rostro quiero ver Pasaré la muchedumbre Por donde el sacerdote canta Tengo hambre y sed de justicia Y solo encuentro un lugar Señor llévame a tus atrios Y al lugar santo Al altar de bronce Señor tu rostro quiero ver Pasaré la muchedumbre Por donde el sacerdote canta Tengo hambre y sed de justicia Y solo encuentro un lugar Llévame al lugar Santísimo Por la sangre del Cordero Redentor Señor llévame al lugar Santísimo Tócame Límpiame Ven aquí Señor llévame a tus atrios Y al lugar santo Al altar de bronce Señor tu rostro quiero ver Pasaré la muchedumbre Por donde el sacerdote canta Tengo hambre y sed de justicia Y solo encuentro un lugar Y solo encuentro un lugar Llévame al lugar Santísimo Por la sangre del Cordero Redentor Redentor Llévame al lugar Santísimo Por la sangre Por la sangre del Cordero Redentor Llévame Llévame Límpiame Al lugar Santísimo Por la sangre Por la sangre Por la sangre del Cordero Redentor Llévame Al lugar Santísimo Por la sangre del Cordero Llévame Al lugar Santísimo Tócame Límpiame Límpiame Heme aquí Tócame Límpiame Heme aquí Tócame Señor Tócame Límpiame Heme aquí Tócame, límpiame, déjame aquí Aunque mis ojos no te puedan ver Te puedo sentir, sé que estás aquí Aunque mis manos no pueden tocar Tu rostro, señor, sé que estás aquí Aquí, mi corazón puede sentir Tu presencia Tú estás aquí Tú estás aquí Puedo sentir Tu majestad Tú estás aquí Tú estás aquí Mi corazón puede admirar tu hermosura Tú estás aquí Tú estás aquí Puedo sentir Tu gran amor Tú estás aquí Tú estás aquí Aunque mis ojos no te puedan ver Te puedo sentir Te puedo sentir Tu corazón Tu corazón Tú estás aquí 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 Aunque mis ojos no te puedan ver Sé que estás aquí, aquí Siento que sin ti mi vida es nada Y que sin tu amor no viviré Y que estoy confundida de tal manera Que si era ahora mismo te pudiera dar a mí Siento que sin ti la vida es banal Y que sin tu amor no viviré Estoy confundida de tal manera Por favor, Señor, ayúdame ¿A dónde iré? Yo va sin ti ¿A dónde iré? Yo va sin ti ¿A dónde iré? ¿A dónde iré? Yo va sin ti Si no eres el fuego que me quema Pero sentíte de mil maneras ¿A dónde iré? ¿A dónde iré yo? Yo va sin ti Siento que sin ti mi vida es nada Y que sin tu amor no viviré Estoy confundida de tal manera Quisiera ahora mismo Quisiera ahora mismo te pudiera ver Por favor, Señor, ayúdame Siento que sin ti mi vida es nada Siento que sin ti la vida es nada Por favor, Señor, ayúdame Por favor, Señor, ayúdame ¿A dónde iré? ¿A dónde iré yo? ¿A dónde iré yo? Yo voy sin ti Pedro dijo a Jesús ¿A dónde iré yo? Si solo tú tienes palabras de vida Porque si solo Jesús tienes palabras que levantan Palabras que significan Palabras que restauran Si son palabras de autoridad Aleluya, sí, Señor ¿A dónde iré yo? Yo voy sin ti ¿A dónde iré yo? Yo voy sin ti ¿A dónde iré? ¿A dónde iré yo? Yo voy sin ti Si sueles el fuego que me quema Quiero sentirte de mil maneras ¿A dónde iré? ¿A dónde iré yo? Yo voy sin ti Oh, 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 oh Donde sé que habrá paz Donde tengo que callar Para escucharte hablar Donde todo es realidad Y el tiempo no existe más Una y otra vez Al estar yo junto a ti No me puedo contener Cuando me miras así Ya no hay nada que decir Eres todo para mí Jesús, mi fiel amigo Mi dulce caminar Quédate conmigo No voy a volver atrás Llévame allá Donde sé que habrá paz Donde tengo que callar Para escucharte hablar Donde todo es realidad Y el tiempo no existe más Una y otra vez Al estar yo junto a ti No me puedo contener Cuando me miras así Ya no hay nada que decir Eres todo para mí Jesús, mi fiel amigo Mi fiel amigo Mi dulce caminar Mi caminar Quédate conmigo Quédate conmigo No voy a volver atrás Jesús, su fiel amigo, mi fiel amigo, mi dulce caminar, mi caminar, quédate conmigo, no voy a volver atrás. No voy a volver atrás. No voy a volver, no voy a volver. No voy a volver atrás. No voy a volver atrás. Jesús, su fiel amigo, mi dulce caminar, quédate conmigo, no voy a volver atrás. 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 ¡Gracias! 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 Y lejos de tu casa yo me fui Y con un beso y con amor me regalaste tu perdón Yo soy aquí, Señor Y cuando lejos me encontraba de sentir Sabía que entonces me cuidabas y te oí Y como un susurro fue tu voz en el silencio Cada día me atraís hacia ti Y supe que me amabas Y lo entendí Y supe que buscabas más de mí Que mucho tiempo me esperaste Y no llegué, no Y supe que me amabas Aunque huí Lejos de tu casa yo me fui Y con un beso y con amor me regalaste tu perdón Supe que me amabas Y lo entendí Y supe que buscabas más de mí Que mucho tiempo me esperaste Y no llegué, no Y supe que me amabas Aunque huí Lejos de tu casa yo me fui Y con un beso y con amor me regalaste tu perdón Y estoy aquí Y estoy aquí Y dulce Señor Y estoy aquí Amado Salvador Y estoy aquí Y estoy aquí Mi pueblo escúchame lo que voy a decirte Solo será un minuto si tienes que irte No quiero digas nada simplemente escucha Perdona si en un momento te interrumpa Hace dos mil años fui crucificado Mi cuerpo escupido y ensangrentado Lleve todas tus culpas sobre mi costado Para darte la vida eterna como un regalo Y hoy surgen preguntas ¿Por qué no me escuchas? ¿Por qué no me envidas? ¿Por qué no me abrazas? La hipocresía Ha cegado tu mente Y dices que me amas Te has hecho muy fuerte en tus razonamientos Has cambiado mi gloria por tus sentimientos A veces por las noches vengo y te despierto Pero ya no te importa hablarme un momento Te pasas todo el tiempo hablando cosas vanas Si la televisión, las modas o la fama Has perdido la santidad que en ti brillaba Sabes más de novelas que de mi palabra Me anhelos usarte Que muestres mi gloria Llenarte de unción Que rebose tu culpa Que cambies el mundo cada vez que hables Pues el tiempo se agota Se agota Recuerda Recuerda cuando no estabas en mis brazos Llorabas como un niño Hambre y tu descanso En cámara lenta Tú y yo nos juntamos Las lágrimas caían bailando en un charco Y yo te di una nueva vida Te abrí nuevas puertas Llené tu corazón borrando la tristeza Mas hoy dices que ya tienes hechas tus maletas Que te vas al mundo no importa que suceda No puedes negar siempre estuve contigo Ojalá que si vuelves yo no me haya ido Entonces será demasiado tarde Y no podrás encontrarme Tus mejillas se gastarán de llorar por mi Cuando recuerdes los momentos junto a ti Tus mejillas se gastarán de llorar por mi Cuando recuerdes los momentos junto a ti Regresa a mi, a mi 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 Regresa a mi, 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 a mi Cuando vienen listos para lo que Dios tiene Buenas noches Vámonos a poner de pie ¿Están listos? Mi corazón está completo contigo Me ha estado mi vida sentido Eres mi tesoro, mi más fuerte motivo De respirar, creer y volver a caminar Y todo te daré de manera que te quiero corresponder Vivir para ti, vivir para ti Siempre, siempre estarás De la mano tú me llevarás Siempre, siempre estarás Tu amor me cumplirá Siempre, siempre estarás De la mano tú me llevarás No me dejarás Conmigo tú estarás Mi corazón está completo contigo Me ha estado mi vida sentido Eres mi tesoro, mi más fuerte contigo De respirar, creer y volver a caminar Y todo te daré de manera que te quiero corresponder Vivir para ti, vivir para ti Siempre, siempre estarás Siempre, siempre estarás De la mano tú me llevarás Siempre, siempre estarás Tu amor me cumplirá Siempre, siempre estarás De la mano tú me llevarás No me dejarás Conmigo tú estarás Conmigo tú estarás Siempre, siempre estarás De la mano tú me llevarás De la mano tú me llevarás No me dejarás Conmigo tú estarás 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 Mi corazón está completo contigo Le has dado mi vida sentido Le has dado mi vida sentido Dale un aplauso más fuerte Ahora sí, si quieren tomar su lugar Por un momento ¿Cómo están? ¿Están bien? Al que está sentado En el trono Y al cordero Sea el honor Sea la gloria Sea la honra Sea el dominio Por los siglos de los siglos Poderoso Dios Poderoso Dios Poderoso Dios Mi alma clama por ti Al que está sentado En el trono En el trono Y al cordero Sea el honor Y sea la gloria Y sea la gloria Y sea la honra Y sea el dominio Por los siglos de los siglos Por los siglos Por los siglos de los siglos Mi alma clama por ti 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 Y poderoso Dios Poderoso Dios Poderoso Dios Mi alma clama por ti Dice Señor que hay momentos En nuestras vidas Problemas, circunstancias Enfermedades Que a veces Señor A través de esos problemas, a través de esas Tormentas Que Trae la vida Señor Podemos pensar Que tú no estás ahí A veces Pienso Cómo era posible Que esos discípulos en la barca se sentían Solo Sentían que iba a perder todo, pero aún Tú estabas en esa barca Señor A veces cuando pasamos por problemas Y circunstancias, somos iguales Señor A esos discípulos Donde pensamos que Tú estás lejos, que tú no eres poderoso para controlar El problema Pero cuando volvemos a tu palabra Cuando volvemos Señor a buscarte una vez más Podemos ver claramente Que tú siempre estabas ahí Señor Que tú eres poderoso Que nada te toma de sorpresa Señor Que tú eres un Dios Soberano Que tienes el universo en tus manos Y es Señor en esa soberanía que nosotros podemos descansar Y es en ese poder que nosotros podemos levantar nuestras manos y decir Señor No hay nadie como tú Tú eres poderoso Tú eres justo Y entender Señor Y entender Señor Que aún la muerte No te pudo vencer Entendiendo Señor que si aún nosotros Experimentemos Señor la muerte Estando en ti Estando en ti Nada nos puede Señor Destruir Nada nos puede separar de tu gran amor Porque a través de ti Jesús A través de ese sacrificio en la cruz Hoy tenemos vida y vida eterna Por eso tú eres poderoso Señor Por eso tú eres poderoso Y podemos ahora Ponernos la mirada en ti No en la tormenta No en las circunstancias No en el problema Sino en ti Jesús Tú eres poderoso Tú serás poderoso Tú Señor eres poderoso Vamos a cantar una vez más y decir Poderoso Dios Díselo a Él Poderoso Dios Poderoso Dios Poderoso Dios Tu alma clama por ti Señor poderoso Poderoso Dios Poderoso Dios Poderoso Dios Poderoso Dios Poderoso Dios Poderoso Dios Mi alma clama por ti Poderoso Dios Poderoso Dios Poderoso Dios Y poderoso Dios Sonido Dios Poderoso Dios Y poderoso Dios Dios Y hasta llegué a preguntarme ¿Dónde estabas tú? Y hecho preguntas en mi aflicción Buscando respuestas sin contestación Y hasta dudé por instantes De tu compasión Y aprendí Que en la vida todo tiene un sentido Y descubrí Que todo obra para bien Y que al final será Mucho mejor lo que vendrá Es parte de un propósito Y todo bien saldrá Siempre has estado aquí Tu palabra no ha fallado Y nunca me has dejado Descansa en mi confianza sobre mí Yo he estado entre la espada y la pared Rodeada de insomnios sin saber qué hacer Pidiendo a gritos Tu intervención A veces me hablaste de una vez Y en otras tu silencios Lo escuché Qué interesante Tu forma de responder Y aprendí Y aprendí Que lo que pasa abajo en el cielo Conoces tú Que todo tiene una razón Y que al final será Mucho mejor lo que vendrá Mucho mejor lo que vendrá Es parte de un propósito Y todo bien saldrá Siempre has estado aquí Tu palabra no ha fallado Tu palabra no ha fallado Y nunca me has dejado Descansa en mi confianza sobre ti Él puede ser y mucho mejor lo que y todo bien siempre has estado aquí tu palabra no ha fallado y nunca me has dejado descansa en mi confianza sobre ti sobre ti ajá azúcar y cuantos le dan gracias a Dios por el amor de Dios Porque Dios está más cerca de lo que tú y yo pensamos Desde el principio cuando te necesité Desde el momento cuando la mirada sé Desde ese día cuando sola me encontraba Cuando tu mirada en mí se fue a poner Y supe que me amabas, lo entendí Y supe que buscabas más de mí Que mucho tiempo me esperaste y no llegué, no Y supe que me amabas Aunque huí lejos de tu casa Yo me fui Y con un beso y con amor Me regalaste tu perdón Y estoy aquí Señor Y cuando lejos me encontraba Te sentí Sabía que entonces me cuidabas Y te oí Y como un susurro fue tu voz En el silencio Cada día me atraías hacia ti Y supe que me amabas Y lo entendí Y supe que buscabas Más de mí Que mucho tiempo me esperaste Y no llegué, no Y supe que me amabas Aunque huí Y lejos de tu casa Yo me fui Y con un beso y con amor Y con un beso y con amor Me regalaste tu perdón Supe que me amabas Lo entendí Lo entendí Y supe que buscabas Más de mí Que mucho tiempo me esperaste Y no llegué, no Y supe que me amabas Aunque huí Yo lejos de tu casa Yo me fui Y con un beso y con amor Me regalaste tu perdón Y estoy aquí Y estoy aquí Mi dulce Señor Y estoy aquí Amado Salvador Y estoy aquí Y estoy aquí Audiojungle 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!